¡Hola amigos desde tu canal A Cocinar Rico! Hoy te voy a enseñar cómo preparo esta deliciosa sopa. Hoy prepararemos sopa de sémola. Necesitaremos para esta rica sopa de sémola algunas menudencias. Si tuvieras también presas de pollo no hay problema, también lo puedes utilizar. En este caso voy a utilizar patitas, algunos huesitos que nos quedan pues cuando a veces retiramos las carnes, nos quedan algunas menudencias por ahí como el pescuecito, el corazoncito o la mollijita, la cual ha sido limpiada, cortada en pedazos, pequeños trozos, el hígado, entonces esto es opcional, lo cual le va a dar un gusto súper rico a nuestra preparación. Tenemos también 8 cucharadas de sémola o 100 gramos de sémola, perejil finamente picado, dos papitas amarillas pequeñas, tenemos aquí también la cantidad de un cuarto de papa blanca, la cual ha sido cortada de esta manera. Lo estoy dejando en agüita para que no se oxide. Tenemos también media taza de alberjitas, 100 gramos de zanahoria rallada, acá tenemos choclito desgranado, aproximadamente una taza, el zapallo también lo he cortado de esta manera, en trocitos, aquí vamos a utilizar 200 gramos de zapallito, también utilizaremos un huevo, en este caso está crudo, una cucharada de ajos molido, media cebolla picada a cuadritos muy pequeños, orégano seco, la cantidad de una cucharada, una cucharadita de quijón, la cual se ha rallado, y aquí tenemos pues lo que hemos obtenido. Tenemos una rama de apio, saldo al gusto, pimienta, aceite, y dos litros de agua recién hervida. Entonces ahora sí, vamos a la cocina, a cocinar rico. Bien, ya estamos aquí en nuestra cocina, vamos a calentar la olla, y mientras va calentando, vamos agregando una pizca de aceite, solamente es un poquito, de esta manera, esperamos a que caliente, ya más o menos le damos un tiempo de un minutito. Y cuando veamos que ya el aceite está caliente, vamos a agregar la cebollita picada. Vamos a esperar a que la cebolla se dore. Y cuando veamos que la cebolla ya ha cambiado su color, ya la vemos que está un poco doradita, vamos a agregarle la cucharada de ajo molido. Y con la ayuda del cucharón, vamos moviendo para que no se nos vaya a quemar. Aquí aprovechamos para agregar las menudezas de pollo o las fresas de pollo. Aquí vamos a aprovechar en agregar el quillón. En este caso está rallado, pero también lo podría echar de manera entera, pero bueno, tendrías que luego retirarlo porque a veces es muy desagradable. Cuando nos toca en la sopa, pensamos que es papa y lo podemos morder y luego nos comienza a pitar. Entonces, es por eso que yo lo he hecho de esta manera, lo rayo, de esta manera pues ya no va a estar entero en la sopa. Si lo he hecho, pues hay que retirarlo. Dejamos ahí un poquito para que agarre el sabor del aderezo. Ya, aquí vamos a aprovechar, le vamos a agregar ya la pimienta. Solamente es al gusto, media cucharadita. Vamos moviendo para que no se nos vaya a pegar. Aquí le agregamos la sal. Solamente un poco, luego ya corregimos la sal. Tengan cuidado con pasarse el sal. Y listo, entonces aquí vamos a agregar todas las verduras. Vamos agregando el chapayito. El choclo. La zanahoria. Las alberquitas. Las papas blancas. La papa amarilla. Y el apio. El apio lo vamos a echar así como está entero, luego lo vamos a retirar. Agregamos también aquí los dos litros de agua. Recuerden que está recién hervida. Lo estamos haciendo de esta manera para acelerar la cocción de las verduras. Entonces, aquí vamos a agregar el orégano también. Vamos a aprovechar. Esto lo vamos a secar. Lo que voy a hacer es colocarlo en el horno microondas. Ya, por aproximadamente 20 segundos. Y luego lo voy a restregar aquí. Bien, ya han pasado los 20 segundos en que he colocado el orégano en el microondas. Entonces, de esta manera vamos a restregarlo. Vamos a sobergo nuestras manos. A nuestra sopita. Bien, entonces ahora vamos a tapar la olla y vamos a esperar a que hierva. Y regresamos. Bien, ya nuestra sopita ha empezado a hervir, como pueden observar. Entonces, aquí vamos a darle un tiempo de 20 minutos para que logre cocinarse todas las verduras, más el pollito. Entonces, tapamos y regresamos en 20 minutos. El fuego le vamos a bajar a fuego medio. Ya han pasado los 20 minutos, entonces vamos a retirar la tapa. Y podemos ver que ya está cocido prácticamente ya las verduras. Lo que vamos a hacer en este caso es ahora retirar la ramita de apio. Ya, lo que hemos querido, pues es que el apio nos dé todo su sabor aquí en esta sopita. Entonces, lo retiramos y esto ya lo desechamos. Ahora vamos a agregar la sémola. La sémola la vamos a agregar en forma de lluvia de poco a poco. Y vamos a ir moviendo de esta manera para que no se nos formen grumos. Ya, vamos a tener mucho cuidado porque la sémola tiende a formarse grumos, pues si no lo movemos. Tenemos que ir moviendo de esta manera y agregando en forma de lluvia. De poco en poco. Bien, y aquí lo vamos a dejar hervir por aproximadamente 8 minutos con la olla semi-tapada. Ahora, ¿por qué no tapamos la olla? Porque cuando hierve la sémola tiende a rebalsar, así como cuando preparamos el cuaquer y tapamos de la misma manera, pues esto podría rebalsar y es por esto que debemos de cocinar la sémola con la olla semi-tapada. Entonces, de esta manera, tapamos. Y dejamos hervir por 8 minutos. Bien, amigos, ya han pasado los 8 minutos. Entonces, vamos a ver cómo está esta sopita. Miren qué rica está. Ya, está cremosita. No está muy aguada ni muy espesa. Esta es la consistencia que debe de tener esta sopa de sémola. Entonces, ahora vamos ya a finalizar con algunos ingredientes que nos faltan. Ya tenemos aquí el huevo crudo, la cual le vamos a dar un ligero batido, de esta forma. Y lo vamos a ir agregando. Y vamos moviendo así con nuestra cuchara de madera. También vamos a agregarle ya el perejil que picamos finamente. Nos ayudamos aquí con una cucharita, que entre todo. Ya. Y solamente ya quedaría, pues, probar cómo está también de sal. A mí me parece que falta más sal. Bueno, eso recuerden que es al gusto. Falta mucho sal aún. Hablamos echado la cantidad necesaria. Bien, a ver, voy a probar nuevamente. A ver qué tal está. Ahora sí, exquisita. Totalmente deliciosa esta sopita. Y sobre todo, pues, se las recomiendo, ya que está empezando a hacer frío, entonces esta sopita sí que les va a calentar. Bueno, entonces, ahora sí, vamos con el emplatado. Apagamos nuestra cocina y nos vamos a servir. Bien, amigos y amigas, de aquí ya tenemos nuestra sopita de sémola ya servida para poder almorzar. Espero que te haya gustado esta receta. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que te animes a cocinar rico esta sopita de sémola. Si te gustó este video, regálame tu like. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y a darle clic en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevas recetas. Hasta pronto y que Dios te bendiga. ¡Gracias!